Ya no importa cada noche que esperen Para que haya un laberinto que crucen Porque se lo hemos tirado en el pavo A ese mundo de rendirme y me encontré Siento que el corazón se reza Cállate en él, siente tu beso en ti Siento que el corazón se reza En la muerte de tu piel, en tu momento de vivir Siento que el corazón se reza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!